¿Dónde estás? ¡Me has citado acá! ¿A dónde estás? ¿Me quieres conocer, Joker? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué quieres de mí? ¡Te quiero decir algo! ¡Ja, ja, ja! ¡Quiero matar a Batman! ¡Y quiero que te unas a mí! ¿Estás decidido a unirte? ¡Contesta! ¡Contesta! ¡Te daré un piñón! ¡Ja, ja! ¿Te voy? ¿Qué vas a dar un piñón? ¡Te voy a dar un piñón! ¡Ja, ja! ¡Te lo dije, boludo! ¡Ja, ja, ja!